¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Más dinero, más! ¡Más! ¡Más! ¡Votá acá, la hija! ¡Fuera! ¡Vamos, el Fue! ¡Venimos, no! ¡Dale! ¡Venimos, venimos! ¡Abajo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ajá! ¡Adelante! ¡Olé! ¡Juego a Pato! ¡Maldita! ¡Pata! ¡Rubén! 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 Acompañate. ¡Buena cero! ¡Vale! 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 ¡Salta! ¡Está bien ahí! ¡Mucho mucho! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale! 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 ¡Bien! 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 ¡Estamos bien! ¡Podemos jugar! ¡Vale, Rube! ¡Flaje! ¡Cacias! ¡Alar! ¡Anda! ¡No voy a empraje! ¡Mala! ¡Otra! ¡Otra! ¡Gracias! 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 ¡Risgo firme, dale! ¡Casi no fue el tiempo! ¡Marquelo! ¡No te compliques, no te compliques! ¡Dale, ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Lujas! ¡Más cerca! ¡Más cerca de la marcha! ¡Dale! 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 ¡Dale, al final! ¡Dale! ¡Apoyemos, gordo! ¡Dale! ¡Vale atrás! ¡Toma! 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 ¡Cambio los dos! ¡Vantámonos! ¿Manuel? Vamos, với darte con un macho. ¡Eh, dale! ¡Dale! ¡Fuera! ¡Eh! Y atrás, para adelante, los vistas. Acerca, con cerca. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Estuviste estrangulando un pitufo? ¡Cuidate Toto! ¡Armante vos, tanto de dos! ¡Armante vos, tanto, para! ¡Fuera, fuera, fuera...! ¡Epa! 2 segundos, por ver, son los... Un par de foco que falta la foto. Suen, suen... ¡Armante vos, arme, arme! ¡Armante vos, arme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí, molestalo, 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 molestalo! ¡No sale, no sale, no sale, no sale, Maxo! ¡Ahí, Ñaki, ahí, Ñaki, ahí, Ñaki! ¡Sí, sí, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Sale, sale, sale! ¡Felipe! ¡Felipe! Ahí está, Iñaki, ahí está. Acá se pasa simple, rápido, y ahí pasas al ataque. Ahí te mostrás tu opción. ¡Paloma, paloma, paloma! ¿Quieres hacer que vas a pedirla? ¡Bien, güey! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Bien! ¡Bien, güey! ¡Está bien, güey! ¡Mags! ¡Mags! ¡Subí, subí! ¡Subí, despacit! ¡Es lo que pasa, güey! ¡A�로! ¡Hazlo, a mí! ¡Hazlo, a mí! Dale, dale, rápido, reemocionate. Ahora acercate, ahora sí. ¡Vamos! ¡Bien, Cano! ¡Bien, Iñaki! ¡Dale, dale! ¡Bien, Cano! ¡Muy bien! ¡Dale, dale! ¡Bien, Iñaki! ¡Bien, Iñaki! ¡Así! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! Ya ganas vos Alex Acercate Vamos Maxo, dale, dale Vamos Maxo, dale, dale Cortamos Marian Acercate Si no, 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 no Mati, Mati, Mati Mati, Mati En la mitad de un partido Ya se hace Ya se hace Venga, 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 venga Está bien, está bien, dale Bien, está listo, dale, calo ¡Venga, eh, eh! Dale, pasa esta, dale Llegá ¡Bien, estamos en rebote! ¡Bien, estamos en rebote! ¡Vamos! Aquí, aquí, aquí ¡Bien! ¡Vamos ahí, dale, dale! ¡Vamos, vamos! Mano, mano, mano Cali Cali Caliu Caleri Caleri ¡Rebote, Pato! ¡Rebote, Pato! ¡Rebote, Pato! ¡Rebote, Pato! ¡Otro! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos a golo! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien, fin, fin! ¡Vamos! ¡Ve, vete! ¡Ve, vete! ¡Ve! ¡Camas haría eso! ¡Por favor! Si, como 3-0. ¿Seré campeón? Si. Si, si, va como 3-0. Un minuto de acá. No, no, no se va a dar. Tendrá que ser la próxima. Un 3-4, un 10. ¿Cómo baja el frío? Acá la tonta, la lora. No, no, no. Yo no me sacé rápido el coste porque estaba recabado. Sí, ahora estoy bien, mordida. Y una letra en caloza. ¿Quién tiene que ganar? No, es campeón. No, lo tenía que perder. El otro tiene que ser 5-5. Si. Pero ponen 45-44. Pero están ganando 3-0. Pero están ganando 3-0. Estos llevan 1-1. Y a esta manera que empatan, y que ellos pierden, en general, en teoría. A ver, sí, sí. ¿Le va a 1-0? No, este no está. ¿Cuánto va? A yo, a 1-0. A 1-0. Sí, también son malos. No sé. No. No. Estos campeones. Pasa que está todo muy, muy parejo. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve. Sí, igual, la verdad, para... ...te enfríe dos minutos... ...te va a agarrar pie de vuelta, el lunes. No, acá abajo una helada tremenda. Vale. 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 ¡Liabo concierto! ¡Estinchas es un milagro! ¡Imposible! Es imposible. ¡Gracias! ¡No, no, es aquel! ¡Lucio! ¡Dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Eh! 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 ¡Va seguro, boludo! ¡Haz! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Dame! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Por qué? ¡Eferardo! ¡Bien, dale! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Dale, Checa! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos de arriba! ¡Uy! ¡Lleva, Dorigo, lleva! ¡Suscríbete! ¡Está de lado, Martín! ¡Acelcate! ¡Está todo acercate! ¡Colo, colo! ¡Eso! ¡Corta, corta, corta! ¡Bien, Mariano! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Está tratando, tratando, tratando! ¡Abrí, abrí, abrí! ¡Está pegado! ¡Eso! ¡Sí, Marcio! ¡Sí, Marcio! ¡Sí, Marcio! ¡Déjate! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Bien! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Estamos acá, eh! ¡Vale, paloma! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Volvemos! ¡Vale! 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Argo! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Izquierda, izquierda! ¡Y eso, Deborio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey, ey, chica! ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Bien! ¡Rápido! ¡Bás abajo, Bato! ¡Bato! Otra, otra, otra! ¡Otra... ¡Viene! ¡Papato! ¡Pasado, Bato! ¡Vale atrás, doy aquí! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Dateatelo! ¡Gánalo, gánalo, gánalo! ¡Solta! ¡Solta! ¡Ven, ven, ven! ¡Cállate! ¡Bien! ¡Cállate! 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 ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Generos! ¡A mano! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ale, ale, a charo! ¡Fue al golpe! ¡Fue al golpe! ¡Fue al golpe! ¡Sí, ale! ¡Sento, al allí! ¡Fue el golpe de la manilla! ¡Sí, ale, a con colaborao! ¡Cala, en colorado! ¡Listo, salvo a alguien! ¡Listo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Masso! 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 ¡Iñaki! 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 ¡Iñaki como de nunca, eh! Losaker, a ver la puta madre Un brazo, dale, dale ¡Adelante,順antio! ¡No me han atado, dale! ¡Vale, brazo, brazo viene! ¡Vamos! 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 ¡Awmanine! ¡Vamos! 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 No, v hacemos esto ni despaché gaan. ¡Vamos! Le arries. ¡Vamos un auf! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Es un desastre, es un desastre, es la más fácil.